Es un largometraje, a don Andrés Garrigó, que es el dueño de la empresa de Goya Producciones, le gusta decir que es un largometraje. Realmente tiene un poco de todo, porque tiene una documentación, es un documental muy bueno, que han investigado por muchos países de Europa, hablando con personas que han tenido acceso a los documentos primitivos, digamos, de Santa Margarita María de Alacoque y del Beato Bernardo de Hoyos. O sea, que esa parte es muy de documentación, pero luego hay una ficción en la que aparecemos dos protagonistas. Yo soy la segunda, la primera protagonista es una gran actriz, no como yo, que soy un aprendiz total, que es Cari Melozan, una gran actriz mexicana que ha trabajado muchísimos años ya en el mundo del cine. Y ella hace de una escritora que está en un momento muy duro de su vida, con un montón de problemas que ya veréis cuando veáis la película. Yo soy una presentadora de televisión, una entrevistadora que la iba a entrevistar y que me doy cuenta de que tiene una herida muy grande en su corazón. Nace una amistad, como tantas veces ocurre en los platós entre entrevistador y entrevistado, y la cojo un poquito bajo mi ala, la intento apoyar, la intento recomendar que estudie un poco acercarse a Dios y la empiezo a hablar con mucha timidez, con mucha timidez al principio, de lo que es el Sagrado Corazón, a ver si con eso consigo ayudarla un poco y ya no os cuento más. Yo creo que el largometraje de Corazón Ardiente es muy importante ahora mismo. Ya en mi corazón, en el mío, surgió la necesidad de propagarlo hace unos cuatro o cinco años. Me lo pidieron también, yo no lo busqué, me lo pidieron desde la Gran Promesa en Valladolid, los que trabajan para la Gran Promesa, el padre Julio de Pablos, me pidieron ayuda para promover un poco esta devoción tan grande. Y ahí fue cuando yo descubrí al Beato Bernardo de Hoyos, que hasta entonces solo conocía la historia de la Santa María Margarita de Alacoque. Y fue muy impresionante porque ahí como que comenzó mi corazón a moverse con el corazón de Jesús. Para hoy en día es que es fundamental porque la sociedad va muy mal, no hace falta abrir los telediarios para verlo, vemos cosas verdaderamente atroces, ya a diario todos los sucesos de los periódicos ponen los pelos de punta y realmente el hombre tiene que ya correr, pero ya es como, yo lo veo como una necesidad de urgencia. Tenemos todos que correr hacia el Sagrado Corazón de Jesús, porque es ahí donde vamos a encontrar el consuelo para enfrentarnos a la batalla que nos viene encima. Es un largometraje muy optimista porque realmente te dice desde el principio que ya está triunfo, el triunfo ya llegó con Jesucristo en la cruz, eso está clarísimo. Pero además es que es un mensaje de amor muy grande, porque te hace entender que Jesús está ahí, que siempre va a estar, a pesar de que seamos lo peor de lo peor, la sociedad más corrupta que se pueda ser, siempre va a estar ahí. Entonces, cuando una persona ve el largometraje se va a sentir muy contenta, con mucha paz, va a sentir que hay una esperanza, que la esperanza es el Corazón de Cristo, que siempre ha estado ahí, pero que a lo mejor nos lo hemos tapado con escamas, con cegueras, y yo creo que con Corazón Ardiente lo que se intenta es quitar ese velo, quitar esa ceguera para que la gente corra, pero ya a velocidad importante hacia el Sagrado Corazón de Jesús. Ese corazón es amor, arde en deseos de fundirse con el nuestro, es nuestra casa, es el cielo. Corazón Ardiente. Muy pronto. Corazón Ardiente. Muy pronto. Gracias.